Música Nos vamos hasta Tamaulipas donde fue abatido Galindo Mellado Cruz, alias el Mellado o el Z9, uno de los fundadores del cártel de los Zetas. Murió en el último enfrentamiento registrado en Reynosa donde perdió la vida un soldado y cuatro hombres más. Mellado se había fugado de dos penales en Tamaulipas donde enfrentaba cargos por violación, robo a mano armada, lesiones, homicidio y también delitos contra la salud. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós. Música 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 Música